Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro bloque de UCI Entretenimiento. Tenemos novedades de Marvel porque ya arrancó la fase 4 del universo cinematográfico Marvel con el teaser trailer de La Viuda Negra. Casi por sorpresa apareció el primer teaser de La Viuda Negra, que cuenta con el protagonismo exclusivo de Natasha Romanoff, a la que da vida desde la primera película de Los Vengadores, Scarlett Johansson. Dirigida por Kay Shortland, convirtiéndose así en la primera película del MCU dirigida por una mujer, Viuda Negra llegará a los cines el próximo 1 de mayo de 2020. Completan el reparto junto a Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour y también un William Hart rejuvenecido, que da vida a Thaddeus Ross, el obsesivo general del ejército que intenta dar casa a Hulk. Esta nueva película ahonda en el pasado del personaje y parece proponer una especie de vengadores soviéticos en un thriller de espías con aires a los años 70, con sus gotas de guerra fría y persecuciones. Y tenemos lamentables noticias porque China, popular actor surcoreano de 27 años, fue hallado sin vida. El actor Chang Ha, de tan solo 27 años, fue hallado sin vida en su vivienda hoy 3 de diciembre. Cha formaba parte del grupo de actores Surprise U, representados por la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio, que confirmó el deceso del joven actor a través de un comunicado. Cha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 a través del cortometraje You, Deep Inside of Me. Además, protagonizó el drama web Miss Independent June 2 y drama televisivos incluidos Degree of Love, Walk of Love y The Bunker. Su nuevo drama, Love with Flows, acaba de estrenar el 27 de noviembre. Recordemos que esta es la tercera muerte de representantes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur en los últimos dos meses. Anteriormente, las cantantes Sully y Gohara también fueron halladas sin vida. Y nuestro cine nacional se hace presente con el trailer oficial de Locos de Amor 3. En febrero llegará a todas las salas del cine Locos de Amor 3, la tercera entrega de la comedia musical más exitosa de todo el Perú. Esta vez protagonizada por Evelyn Ortiz, Katia Condos, Patricia Portocarrero, Leonardo Torres Vilar, Orlando Fundicelli, Aldo Miyashiro, Sergio Gagliani, Rebeca Scrivens y un gran elenco. Que prometen cautivar al público con las aventuras y desamores de sus personajes. ¿Tienes 50 años? Estás a punto, tú ya cumpliste. Habló la Millennial. Se entiende. Locos de Amor 3 cuenta la historia de tres mejores amigas al borde de los 50 que tienen algo en común. Sufren por amor. Sara acaba de hacer realidad uno de sus sueños, casarse. Pero el día de su boda descubre que su esposo le es infiel. Marta enfrenta un proceso de divorcio y Doris lidia con su rutina diaria de casada y sospecha que su esposo también le es infiel. ¿Podrán estas tres mujeres solucionar sus conflictos amorosos? Lo sabremos el día que llega a los cines, el 13 de febrero de 2020. Y ya no hay tiempo para más, así que nos despedimos de nuestro bloque de UCI Entretenimiento.